Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buen día. Hoy vamos a disfrutar a un genio, ¿no? Un genio del siglo XX y del mundo entero, ¿no? Es una persona que nos ha dado tanto, 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 tanto. Así que, bueno, estoy contenta de poder compartirlo y siempre quiero agradecer a la vida, como diría Marielena Walsh, hay que agradecer. Y quiero agradecer estar en este espacio, en la televisión pública, con mis compañeros, con Mariela, con Gaby, con los cameraman, con todas las otras compañeras que hacen espacios tan lindos, que aprendemos tanto. Y yo estoy feliz con esto y agradecida. Así que muchas gracias por albergarme en este lugarcito donde puedo comunicarme con gente que quiero, con el público que siempre me da tantas cosas. Así que les mando abrazos, a cuidarnos mucho. Sabemos que los abrazos curan, el afecto cura. Bueno, vamos a empezar con Carlitos Chaplin, un ser increíble. Después voy a contar una anécdota que tengo yo con este Carlitos Chaplin, no porque lo haya conocido, sino porque... Bueno, ya después les cuento. Vamos a contarles algunas cositas que son realmente maravillosas. Una de las cosas que él dice, nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Así es. Bueno, vamos a ver un videíto, por favor, de nuestro genio, de nuestro encantador Carlitos Chaplin. Sí, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Qué extraordinario, ¿no? Lo que hace, lo que hace! Además danza, hace baile con la música que pone que es extraordinaria. Bueno, seguimos. Vamos a contarles un poquitito de la historia de Carlitos Chaplin. Un 16 de abril de 1889, nació en Londres, Inglaterra, el multifacético Charles Chaplin. Actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor, considerado uno de los grandes mitos del cine. Su filmografía es muy amplia, pero su recuerdo se remonta a Charlotte, Carlitos, para nosotros. Ese entrañable vagabundo de modales refinados, sus zapatones, su bombín y su bastón, son todo un emblema que perdurará por siempre. Claro. Claro. Claro, representante de la época del cine mudo. Carlitos fue protagonista de más de 70 cortos. Carlitos Vigilante, Carlitos Boxeador, Carlitos Músico, Ambulante, Carlitos Prestamista, Carlitos en la Calle de la Paz y tantas otras. Carlitos seguirán estando por siempre instalados en el mejor rincón de nuestro corazón. La infancia de Carlitos estuvo marcada por un grave problema familiar. Su padre, que era alcohólico, abandonó a la familia cuando él tenía tres añitos. Y su madre, Hannah, una actriz de Music Hall, se vio obligada a sacar adelante ella solita a sus hijos. En 1897, el joven Chaplin se unió a un grupo de actores juveniles, aficionados, que hacían giras por todos los pueblos. Y más tarde, formó parte de otras compañías ambulantes profesionales, aunque muy modestas. A los nueve años, ya era un experto actor infantil. Con 20 años, Carlitos Chaplin quiso probar fortuna en Estados Unidos, enrolándose en la troupe de los estudios Cayton. Y fue entonces en el rolaje de la película Aventuras Extraordinarias de Mabel, estrenada en 1914, cuando de forma improvisada y apresurada, surgió el personaje de Carlitos. Este se presentó al mundo del cine ataviado con la ropa que lo haría famoso y lo convertiría en una estrella, estrella, estrella para siempre. Para los críticos, sus travesuras eran casi vulgares, pero al público le encantó el personaje. La crítica social que surgía de sus películas culminaría en 1936 con tiempos modernos. Película con la que Chaplin deleitaría con la última aparición de Carlitos en pantalla. Era una mezcla entre cine mudo y sonoro. La película refleja las condiciones desesperadas de un obrero en la época de la Gran Depresión, provocada por la industrialización y la producción en cadena. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Chaplin, ya sin bombín, encarna en el gran dictador su primera película hablada. A un humilde barbero judío que, amnésico, tras un accidente, se convierte en Enoy Hinkle, un dictador fascista. Y en el discurso final, Chaplin denuncia no solo al nazismo, sino también el antisemitismo y la intolerancia en general. ¿Vemos un videíto? Ahí está en El Gran Dictador. A verlo. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exigen la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. Dios mío, sin palabras, ¿no? Tendría que estar siempre a nuestro lado. Genio y realmente un humanista, ¿no? Un gran humanista. Tenemos que acordarnos de estas cosas. Si no estamos perdidos, por eso hablamos siempre. Y en este programa se habla mucho de eso. Por suerte, yo estoy orgullosa de estar aquí. Porque hablamos del humanismo, de la generosidad, de los abrazos, ¿no? Bueno, seguimos. Su película, Messier Verdoux, de 1947, criticó al capitalismo, estableciendo un paralelismo entre los crímenes del protagonista y los de las grandes potencias en periodo de guerra. Tras la guerra en 1949, el Comité de Actividades Antinorteamericanas lo obligó a comparecer para que respondiera sobre su supuesto activismo antiamericano a causa de la crítica social e ideas progresistas que exponía en sus películas. Cansado de la censura, decidió instalarse en Europa con su familia. En sus últimos años, filmó Candilejas, Un Rey en Nueva York, La Condesa de Hong Kong y en 1972, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles le otorgó el Oscar honorífico a toda su carrera. Y Carlitos Chaplin regresó a Estados Unidos por última vez. El auditorio, puesto de pie, lo aplaudió durante doce minutos ininterrumpidamente. Chaplin, el grande. ¿Vemos otro videíto? Ahí está con el pibe que hablábamos hoy con Gaby. Vamos a ver el video. ¡Bravo! 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 Cuánta emoción, cuánta emoción, gracias Claudita por todo lo que nos has traído. Qué genio, qué humanista, qué humanista, esa es la palabra, un ser increíble. Bueno, Saplín, el grande, el inefable Carlitos, con su inigualable sonrisa apoyado en su bastón y bombín en mano, nos saludó, giró graciosamente y se fue por ese camino final de tantas películas. Te queremos Carlitos, te queremos mucho, gracias. Gracias. Vamos a ver, ahora otro, nuestro querido Marcel Marzó. Vamos a ver otro videíto maravilloso, con música, una música de Carlitos Chaplin, de su película El Gran Dictador, no, su película Tiempos Modernos, está cantado por Nat King Cole. Ah, maravilloso, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo encuentro con Carlitos Chaplin, qué lindo, realmente maravilloso. Tenía otras cositas para decir desde su... Fíjense, fíjense, busquen, porque era un genio, un filósofo importante. Nos hace mucho bien y nos hace mejores, que tenemos que ser mejores. Bueno, nos tenemos que ir... No, me voy, me quedo por aquí. Los dejo con Mañanas Públicas, amigos, queridos. Cuídense mucho, por favor. Abrácense mucho. El abrazo hace muy bien. Cuíden a los amigos, a la familia, a los amores, todo. Seamos buena gente, honrados y basta de violencia en el mundo, por favor. Chao. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por todo. Los dejo con Gami, Mariela y todo el equipo maravilloso. Y gracias, muchas gracias. Gracias.